Cuba Información Javier Lorriega es periodista de la revista Rebeldía y fue testigo y cubrió el alzamiento zapatista en México en 1994. Javier se encuentra en gira en Europa para dar a conocer qué se está debatiendo en el movimiento zapatista. Bienvenido a Cuba Información, Javier. Gracias, aquí estamos. Han pasado 17 años desde que miles de indígenas se alzaron en armas contra el gobierno. Danos una radiografía. ¿En qué momento se encuentra el movimiento zapatista y cuáles son sus propuestas? Mira, el movimiento zapatista se encuentra desde hace 17 años en guerra con el Estado mexicano. Una guerra a veces no declarada, disfrazada por parte del Estado, pero que no ha cesado en todos estos años. El conostigamiento con paramilitares, con presencia militar, con programas de interinsurgencia, etc. Y sin embargo se encuentra más fuerte que nunca. Se encuentra construyendo y demostrando que otro mundo es posible. Que otro mundo, por ejemplo, es que los valores de la cooperación, pese a más que los valores de la explotación, en el que el mandar obedeciendo y para todos todo no son consignas, sino que es una realidad. Es un territorio donde se construyen relaciones sociales de cooperación, no de poder. Eso es donde están ahorita las comunidades. Entonces, con todas las carencias materiales que hay, lo poco que hay, que se ha logrado con mucho sacrificio y organización de los compañeros, en educación, en salud, que son las dos áreas más importantes, es para todos, no es para uno sí, para que tenga dinero o no, para toda la población zapatista. Entonces, hoy, a diferencia de antes del 94, no se les muere un niño de diarrea, no se les muere un niño de catarro, hay campañas de vacunación universales para los niños zapatistas, es muy raro que se les muera una mujer de parto, hay clínicas y hay un hospital especial de la mujer, en mitad de la selva, para las compañeras, para problemas de reproducción y demás. Entonces, hoy el zapatismo de las comunidades indígenas se encuentra bien y se encuentra dándonos el ejemplo de que otro mundo es posible si lo peleas, si lo luchas y estás decidido a construirlo. En un artículo tuyo publicado recientemente en Rebeldía, recogías que los compañeros zapatistas decían que su lucha anticapitalista debía multiplicarse por todas partes. Ahora estás en Europa, para trasladar el mensaje del movimiento zapatista, ¿cómo ves esa lucha en Europa? Bueno, mira, en Europa, voy empezando, no soy un especialista, pero lo que alcanzamos a ver desde allá es que les está pasando cada vez más aceleradamente lo que nos pasó a nosotros, o sea, la locomotora destructora del capital que les empieza robando poco a poco y después cada vez más descaradamente años y años y años de derechos laborales, sociales, humanos, conseguidos con muchos sacrificios de generaciones anteriores. Entonces, te golpean en el salario, después te quitan las pensiones, después te bajan los presupuestos para la educación, para la salud, para los servicios públicos, y de repente te encuentras en que no tienes nada, en que tienes un gobierno que lo único que hace es invertir en infraestructura para el control y la represión y todo lo que habían peleado tus padres, tus abuelos, lo perdiste sin darte cuenta. Ya nos pasó a nosotros y les está pasando a los europeos, como a muchas partes del mundo. ¿Qué pasa? Porque Europa tiene un colchón gracias al saqueo del planeta durante muchos siglos pasados, pero ese colchón se acaba, se acaba porque para el gran capital financiero y los bancos, pues se lo van comiendo y necesitan cada vez más, no se llenan nunca. Entonces, vemos eso, vemos una juventud europea que pelea o la va a pasar peor de lo que ya lo está pasando. El 22% de desempleo en el Estado español, por ejemplo, pues les debería preocupar en serio. Entonces, bueno, pues venimos a ver eso, venimos a ver cómo están, cómo lo están viendo y a decirles, miren, otro mundo es posible, no más que hay que pelearlo, hay que pelearlo con decisión, hay que pelearlo con principios y hay que pelearlo desde abajo a la izquierda, sin tomar en cuenta a la clase política y al Estado. ¿Qué papel juega un medio alternativo como rebeldía en la lucha del pueblo mexicano, en la lucha contra el capitalismo? ¿Qué quisiera yo que jugara un papel muy grande? Pero no sé, no lo creo. No, somos chiquitos, ¿no? Pero tratamos de hacer el esfuerzo de contar luchas, de hacer un análisis que nos permita ver que a pesar de toda la propaganda negra que hay, de que no es posible luchar y de que la única forma de luchar es la que ellos nos dicen, que es la vía electoral, por ejemplo, que en México no tiene ninguna salida, tratamos de decir, no, no, hay gente luchando, hay colectivos construyendo, hay comunidades resistiendo y pues llevar esas, esas luchas de otros pues a más sectores, ¿no? Eso es un poco lo que pensamos en rebeldía, tratar de recoger la voz de abajo a la izquierda y decirle a la gente se puede, se puede hacer otra cosa mientras luches, mientras respiras, luchas, si no... Vamos a echar la vista atrás, el ejército de Zapatista y de la Nación Nacional se unió a la causa del pueblo indígena, a tu juicio, ¿cuáles fueron los principales logros y derrotas de esa alianza que ahora se está entendiendo como tú estás comentando a diferentes ámbitos de la sociedad? Bueno, los compañeros Zapatistas nos han explicado que en esa historia de un núcleo que llegaba de fuera de la selva topó con las comunidades, topó con otro mundo y cambió su concepción de cómo había que luchar, ¿no? Se dio una conjunción entre la lucha y la historia de lucha de más de 500 años de los pueblos indios junto con la decisión de un grupo de compañeros de luchar por la liberación nacional, es decir, contra el capitalismo y por todos, ¿no? No por una sola clase, sino por una lucha que realmente transformara la sociedad para que la gente decidiera qué es lo que quería hacer. Entonces, claro, dejó atrás todo ese bagaje de la izquierda de los años 60 de la forma del partido, el programa, etcétera, y creó otra cosa muy otra que es el zapatismo, que es construir pero sin imponer, construir algo en el que participe, entender que no puedes avanzar si los demás tampoco avanzan, entender que hay que cambiar las relaciones de poder, que se tiene que hacer en colectivo, no sé, todo, muchos de las enseñanzas del zapatismo que no hubieran sido posibles si no hubiera, pues así que esa fusión de ideas y lo que están construyendo a diario las comunidades indígenas, ¿no? Porque las juntas de buen gobierno, la autonomía, pues de eso no hay manuales, ni hay quien les diga a los compañeros, ellos lo van desarrollando, lo van probando, se equivocan, se tropiezan, pero siguen, siguen, siguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!